Buenas tardes, estimado público que se une al evento gestión educativa post pandemia, algunas lecciones y desafíos organizado por la Escuela de Gobierno y Administración Pública del IAEN. El Instituto de Altos Estudios Nacionales, la Universidad de Postgrado del Estado, y el doctor Patricio Aro Ayerbe, rector del IAEN, les da la más cordial bienvenida a esta, su universidad. Mi nombre es Daniela de la Cueva, su anfitriona y presentadora de este importante evento. Saludamos a quienes nos acompañan estatal, a nuestras autoridades, estudiantes, a los directores de área, a nuestros docentes y al público en general. La misión de la Universidad de Postgrado del Estado es formar, capacitar y brindar educación continua a los profesionales de tercer nivel. En este sentido, se ha propuesto este espacio que busca establecer algunos hitos y lecciones principales que se han identificado en nuestro país alrededor de la gestión educativa a raíz de la pandemia, procurando identificar puntos de no regreso que se atan a prácticas que podrían normalizarse y fortalecerse desde el gestor educativo para escenarios post-pandemia. A continuación, la doctora Andrea Carrión, decana de la Escuela de Gobierno y Administración Pública, dará unas palabras de bienvenida. Doctora Carrión, buenas tardes. Buenas tardes con todos y con todas. Para mí es un gusto dar inicio a esta sesión que nos permite reflexionar sobre la gestión educativa en un contexto de pandemia, de post-pandemia, pero de un retorno a la normalidad que estará profundamente arraigado en las prácticas desarrolladas en estos últimos dos años. Desde la Escuela de Gobierno y Administración Pública del Instituto de Altos Estudios Nacionales, creemos que es necesario formar directores, técnicos, inspectores, gerentes, también personal desde las diferentes áreas del ciclo de formación educativa, no solamente dentro de las unidades educativas, pero muchas veces también desde las instancias que prestan servicios o apoyan también esa gestión que cubre ciertamente el contexto del territorio nacional y que hace que sea necesario un trabajo articulado con la comunidad, pero también con los gobiernos autónomos descentralizados, con las instancias desconcentradas del gobierno central, así como también con los padres de familia y en general con los propios docentes y alumnos. En este escenario quiero agradecer al coordinador de la maestría, el profesor Gabriel Ceballos, quien ha traído al panel a excelentes expositores y le doy la palabra a Gabriel justamente para la presentación ya de los contenidos y quienes nos acompañan con sus intervenciones. Muchas gracias Daniela por este inicio de la sesión. Agradecemos a la doctora Carrión por sus importantes palabras de apertura de este evento. A continuación damos la bienvenida a la doctora Lineth Fernández, quien tiene un PHD de la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana, Cuba. Tiene una maestría en la Facultad de Turismo de la Universidad de La Habana, una maestría en docencia universitaria y administración educativa y una especialidad en diseño curricular con competencias por la Universidad Tecnológica de Nuevo América. Es administradora gastronómica por la Universidad UT e ingeniera en administración de empresas turísticas y hoteleras por la Universidad Técnica Particular de López. Fue consejera académica del Consejo de Educación Superior SESC del año dos mil dieciséis al dos mil veintidós, donde se desempeñó como presidenta de las comisiones permanentes de posgrados, salud e interinstitucional para temas de la salud, y miembro de la Comisión Permanente de Universidades y Escuelas Politécnicas, así como de institutos y conservatorios superiores, donde su impronta se enmarca en la democratización del posgrado ecuatoriano, con calidad y pertinencia, lo que ha permitido reducir los aranceles, el tiempo de duración, y las brechas de acceso, permanencia y vigilación de cuarto nivel. En la Universidad Estatal Amazónica, fue rectora del proceso de institucionalización de la UEA, coordinadora de la carrera de turismo, representante de los docentes a la junta universitaria, directora de la unidad de admisión, nivelación y registro, y directora académica. Profesora de posgrado en varias universidades del país, como la Universidad Técnica de Ambato, Universidad Estatal de Quevedo, Universidad Técnica de Cotopaxi, y Universidad Estatal de Milagro. Por favor, doctora Fernández, le damos la bienvenida para su intervención. Buena tarde, muchísimas gracias por la invitación, por favor, permítanme compartir la exposición. Buena tarde con todos los presentes, reciban un cordial saludo de quien les habla, Lineth Fernández Sánchez. Agradezco la invitación al IAEN, que me ha considerado para ser parte de este evento y abordar temas de gran importancia en la gestión educativa, sobre todo en la universidad. ¿Qué lecciones y qué desafíos nos ha dejado la pandemia y cómo a partir de ello gestionar la educación? Es una pregunta interesante y creo que existen diversas respuestas en dependencia de la realidad actual y también de los conocimientos previos. La humanidad a lo largo de su historia se ha encontrado con una serie de obstáculos que en un momento o en cada momento eran impensables y parecían también insalvables. Es así como en pleno siglo XXI nos encontramos con una pandemia por el COVID-19 que conmocionó al mundo y a la sociedad, con remesones en todo sentido, por lo que ha sido catalogada por los expertos como un hecho social total, es decir, como un fenómeno holístico que se presentó en cada nivel y en cada sector de la vida. Y es así que la academia no pudo quedarse exenta siendo parte del confinamiento que cambió la cotidianeidad de la sociedad de los estudiantes, obligándolos a cambiar sus hábitos de vida e interrelación a sabiendas de que los seres humanos somos seres sociales. Hoy daremos una mirada a la formación universitaria y en Ecuador también la formación politécnica, es decir, a esta formación de educación superior, la cual se considera como la cuna de la expresión moderna de la amplia y creciente variedad de disciplinas que se van creando, modificando y fusionando conforme a la evolución técnica, académica, científica y epistemológica de la ciencia y del saber, donde se funden los pilares de la investigación, la enseñanza y el aprendizaje. Esta formación superior que exige un enfoque contextualizado para encontrar respuestas de mayor pertinencia a las necesidades y expectativas de la sociedad. Es así como las universidades dentro de su autonomía responsable y en consonancia a las particularidades y dominios académicos e investigativos, deben enfocarse en el fortalecimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje desde la ciencia y desde la conciencia, que garanticen la calidad en la formación de sus profesionales, los cuales respondan a los desafíos actuales, esto es, que respondan a los problemas globales, a la revolución científica-tecnológica, a la obsolescencia acelerada del conocimiento y de los cambios de los paradigmas, propendiendo al desarrollo de habilidades no sólo cognitivas, sino también a habilidades sociales. ¿Qué lecciones hemos aprendido en la pandemia? En el ámbito educativo, una de las lecciones que nos dejó la pandemia están enmarcadas en las nuevas modalidades de estudio. Es así como abruptamente se dio el cierre masivo de las actividades presenciales en las instituciones educativas, en más de 190 países a nivel mundial, lo que interrumpió la escolarización en 1.300 aproximadamente millones de estudiantes a nivel global. Según el informe de la Cepal, Oreal y Unesco, denominado la educación en tiempos de pandemia de COVID-19, se pueden observar estos datos alarmantes, pero que son parte de nuestra realidad. Los estados y las instituciones estuvieron obligadas a actuar rápido, dado que son los garantes y protectores de los derechos de la educación, debiendo implementar estrategias para continuar con los procesos educativos, en este caso desde del hogar, dando origen al despliegue de varios campos de acción, principalmente en estas nuevas modalidades de aprendizaje a distancia, virtual o en línea, y también a la que hemos conocido y ahora está tan familiarizada como la modalidad híbrida. Otra lección que nos dejó la pandemia en la gestión educativa, se refiere a que se evidenció la rigidez de los currículos, donde la movilidad estudiantil y en ciertos casos la movilidad docente se vio afectada, ya sea esto a nivel nacional o a nivel internacional, debido a la imposibilidad de homologar contenidos, asignaturas o créditos. En el contexto digital, los entornos virtuales de aprendizaje existían, pero eran subutilizados, sobre todo en la educación. También se evidenció la escasa o nula formación tecnopedagógica de los docentes y la falta de conectividad y dispositivos tecnológicos de estudiantes y profesores. Esto en todos los niveles y especialmente en las zonas más deprimidas de la sociedad del Ecuador. Hablando de la Amazonía ecuatoriana también, este tema fue una situación que agravó muchísimo la educación superior. La falta de conectividad y dispositivos tecnológicos de estudiantes y profesores fue parte fundamental, principal de esta nueva realidad, pero también de esta nueva problemática. ¿Qué desafíos tiene la gestión educativa pospandemia? Varios son los desafíos y cuando inicié mi presentación había manifestado que tiene que ver con cada una de las realidades y también de los aprendizajes significativos. Uno de los desafíos que tiene la gestión educativa pospandemia es la movilidad de los estudiantes, conocida como MBE, que tiene que ver con a nivel internacional y también a nivel internacional, desde la virtualidad o desde otras modalidades de estudio. Es así que más del 60% de las instituciones de educación superior de todo el mundo han aumentado su oferta a la movilidad virtual estudiantil durante la pandemia, posibilitando la continuidad de estudios y reduciendo los costos asociados a los viajes internacionales, ampliando el acceso a la educación formal, siendo esta una opción más sostenible desde el punto de vista social, económico y ambiental. La conectividad y el uso de las tecnologías de la información y comunicación fueron parte fundamental en esta nueva normalidad, mismas que llegaron para quedarse sin distinción de rangos etarios o campos del conocimiento. Considerarle a la gestión del aprendizaje mediados por las TIC como el nuevo giro del proceso educativo, con nuevas tendencias o nuevos estilos de vida, con nuevos campos y con nuevas y modernas modalidades de estudio, es uno de los retos, es uno de los desafíos de la educación. Con aulas híbridas como escenarios para las transformaciones educativas dentro de esta nueva normalidad, con metodologías y learning, learning, de enseñanza y de formas de gestión presencial y virtual que visualicen a esta educación con un modelo propio pedagógico, no fragmentado entre componentes presenciales y virtuales, donde sea considerada como el más idóneo contexto de la actualidad, de la disrupción digital, para alcanzar una educación con mayor cobertura y calidad, logrando de esta manera una efectiva educación disruptiva. También una efectiva educación innovadora que pretenda romper paradigmas con miras a solucionar problemas existentes, promoviendo una nueva cultura de aprendizaje. Otro desafío es considerarle al estudiante como parte central del proceso de enseñanza-aprendizaje, debiendo ser esta una realidad, no un mero relato, donde se promueva su formación en observancia a los cuatro pilares de la educación de calidad del siglo XXI de Jacques Delors y que fueron tomados en el informe de la UNESCO, que señala que los estudiantes, futuros profesionales, deben ser capaces de aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y vivir con los demás y a aprender a hacer. Otro desafío que tiene la gestión post-pandemia está relacionado con la democratización del conocimiento que apunta a la revalorización de la práctica de la investigación científica y tecnológica en vinculación con los objetivos del desarrollo social. Es así como la generación también de becas y ayudas económicas en campos detallados del conocimiento que respondan a dominios institucionales, a las necesidades y realidad territorial o a la pertinencia de la planificación nacional, también permitirán democratizar la academia y el conocimiento, considerando los méritos académicos, así como la equidad a partir de la aplicación de una política de cuotas y también medios de acción afirmativa. la internacionalización y las redes del conocimiento, otro desafío donde el trabajo debe enfocarse en las redes de investigación, en las redes del conocimiento, en las redes de innovación, que permitan titulaciones conjuntas y dobles titulación con instituciones de educación superior nacionales y extranjeras, respondiendo a un contexto globalizante, creando nuevos paradigmas de igualdad, universalidad, libertad del pensamiento. La articulación de la academia con políticas nacionales, regionales, locales que permitan la mejora del currículo y por ende la mejora de la formación y de la calidad profesional. También es importante uno de los desafíos, la tecnopedagogía, que no puede quedarse exenta, pues es el enlace crucial entre las metodologías activas y las herramientas digitales educativas, logrando una mejor optimización del aprendizaje, ya que expertos en educación vaticinan que la formación online aumentará, especialmente en las universidades y que las clases presenciales continuarán en las etapas inferiores, pero con más recursos digitales. Y como desafío transversal, considerando que la gestión educativa post pandemia tiene que ver con su organización institucional, con la academia y con la parte curricular, hay que pensarlo desde la transversalidad, más humana, más dinámica, más vanguardista, más innovadora y sobre todo más equitativa, que promueva la sostenibilidad en todas sus dimensiones, con miras a la mejora continua, generando resultados de impacto a la ciencia, a la tecnología y a la sociedad, permitiendo la disminución de las brechas de productividad, la formación del talento humano e innovación, con miras a la internacionalización y a la movilidad, dejando de que estas no sean una utopía, sino una realidad. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de la doctora Fernández. También queremos dar la bienvenida a las personas que se están uniendo al evento y recordarles que tendremos un espacio para respuesta. Por lo tanto, podrían dejar todas sus preguntas en el chat. También recordarles que estamos transmitiendo este evento por Facebook Live y también pueden ahí anotar sus consultas. A continuación, damos paso a la presentación del doctor Estafios Estejos, quien nació en Grecia y ha sido profesor titular principal de la Universidad Nacional de Educación del Ecuador, UNAE. Tiene un PhD del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Enseñanza Primaria de la Universidad del Egeo, especialización en dificultades de aprendizaje, licenciatura en la educación, maestría en diseño ambiental y diploma en ingeniería eléctrica. Fue rector de la UNAE, vicerector académico, coordinador académico de grado, director de calidad y evaluación institucional, editor y miembro de comités editoriales de revistas reconocidas internacionalmente. Delegado a la Asamblea Nacional del Ecuador para reformas de las leyes orgánicas de educación en Ecuador. Tiene dos vinculaciones con el proyecto Prometeo, una en el desarrollo de la función de producción educativa ecuatoriana a través de las redes neuronales artificiales y otra en el proyecto Desarrollo de Capacidades en Biometría. Tiene experiencia en la investigación como director del grupo de investigación transdisciplinariedad, educación y sociedad. Director del proyecto de investigación, educación y pobreza en Ecuador. Ganador de la convocatoria de Red Cedia con el proyecto de investigación, inclusión laboral y educativa de personas con discapacidad. Ganador de la convocatoria inédita de CEMICIP con el proyecto de investigación, diseño e implementación de un modelo inclusivo de atención para el sistema de educación superior en el Ecuador. Tiene más de 120 publicaciones en revistas científicas indexadas en Scopus, Cielo, Latin Dex, entre otros. También tiene libros y varios capítulos de sus libros. Sin más preámbulos, dejamos con las palabras de Estefos, del doctor Estefos. Bienvenido, por favor. Gracias, Daniela. Gracias por la invitación, especialmente a mi amigo Gabriel. Miguel, antes de comenzar, porque yo soy un docente, yo soy una persona que trabaja en la educación, en una universidad emblemática de la educación del Ecuador como es la UNE. Andrea, me impactó una palabra que utilizó la señora decana de la Escuela de Gobierno y Administración Pública de LEAEN, Andrea. Andrea utilizó una palabra muy importante, que es el retorno. El retorno. Es algo realmente, Andrea, que es algo nuevo. ¿Quién nadie puede decir realmente, especialmente durante la pandemia, cómo vamos a volver? Y ahora, y ahora realmente hacemos comparaciones con la situación, como decimos la investigación, pre y post, antes y después, para ver qué cambios hay. Y, porque, claro, no hay ninguna duda que la pandemia fue una sorpresa para todos, nadie esperaba la pandemia. Pero, una vez va a pasar eso en el futuro, una otra pandemia un día va a volver. Y tenemos que estar listos. Tenemos que aprender de eso que pasó ahora. Entonces, al menos para Ecuador, la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Cuáles fueron las consecuencias de la pandemia? Y, ¿cuáles son las recomendaciones? Mis recomendaciones de mi equipo que estamos trabajando en eso. Entonces, vamos a ver una parte muy grande de la educación ecuatoriana, que es la educación básica. La educación básica es muy grande porque, primero, tienen un montón de alumnos. La educación básica, para la gente que no conoce, es una educación para niños de 5 a 14 años de edad. Son 10 años. Es obligatoria. Y hay un número impresionante de alumnos. Son casi 3.700.000 alumnos. Es un número enorme. La educación básica del Ecuador. También debemos decirles, para la gente que no son del Ecuador, que la educación básica, como todos los de las educaciónes del Ecuador, tiene más o menos un 30%. Ahora, con la pandemia, ya que la pandemia, como conocemos, tuvo también resultados en el área de la educación, perdón, de la economía, pero más o menos, en situaciones normales, tenemos casi un 30% de ellos que son alumnos de instituciones privadas. Un 70% fiscales, instituciones públicas, escuelas públicas, y un 30% en instituciones privadas. Y vamos a ver inicialmente, antes de las recomendaciones, una prestación muy breve, muy breve, de fichas. ¿Cómo fue antes? La básica. ¿Qué pasaba la básica antes? ¿Y qué pasa después? Entonces, vamos a ver, a hacer algunas tablas. Yo voy a explicar, no son cosas muy complicadas, pero les voy a explicar, voy a hacer la interpretación. Diciembre 2019, un poco antes de la pandemia en Ecuador, aquí la pandemia comenzó en marzo de 2020. Y, diciembre 2021, el diciembre pasado, que son datos de INEC, mi equipo hizo el análisis, los datos son públicos del INEC, el instituto en Ecuador, que hace las estadísticas, los censos, etc. Entonces, vamos a ver, como fue la básica antes, y después, apenas los hombres, chicos de 5 a 14 años de edad. en el Ecuador. Entonces, voy a compartir la pantalla. Bien. Y vamos al tema. Una cosa muy importante, es la asistencia a clases. Voy a decirles que es una cosa muy impresionante, siempre para mí, fue la asistencia a clases. Siempre fue muy grande en el Ecuador, en la básica. Tuvimos un porcentaje, antes de la pandemia, casi 97%. Debo decirles que es un porcentaje enorme. Ecuador, Ecuador, siempre en los últimos años, tuvo buenos resultados de asistencia, de los mejores del mundo. Ojo. En la básica. Hablamos, hombre, en la básica. Podemos ver aquí que este porcentaje es la primera vez de los últimos años que está bajando. Ok. después, después de la, después de la pandemia, antes de la pandemia, tuvimos pocos, pero no muy pocos, casi 130 mil alumnos. que podemos ver aquí como se llama que no asistieron a clases, y ahora tenemos más que 150 mil. Entonces, es algo que, que no está muy bien. ¿Por qué no asisten? ¿Por qué no asisten? Entre la situación antes y después de la pandemia, tenemos una nueva variable, que es la última fila que dice por falta de recursos tecnológicos. ¿Y por qué? ¿Cómo vas a asistir a clases si no tienes recursos tecnológicos durante la pandemia? Todo el mundo conoce que durante la pandemia la gente, los alumnos, docentes, todos tenían que utilizar esos recursos tecnológicos, internet, celular, computadora. Antes de comenzar, debo decirles que aquí, hay un tema muy, muy grande, en el Ecuador, hablando especialmente, sobre los alumnos, que vivieron situaciones muy débiles. Por ejemplo, un alumno, esos que les digo, son datos, durante el inicio de la pandemia. Más o menos, datos de mayo de 2020. ¿Ok? fue durante el shock, en Ecuador, este periodo. un ecotoriano, tuvo esas tres características, que fue, alumno de la básica, que vive en área rural, y es pobre. Lo digo en la vez más. Ecotoriano, alumno de la básica, que vive en área rural, y es pobre. que pasa con la disponibilidad, de recursos tecnológicos. 35% de la población, vive en área rural, y con la pandemia, el porcentaje de la pobreza, subió de 24%, fue casi el 32-33%. los hablamos, hombre, muchísima gente, que no tiene nada. eso fue también un tema muy grande, durante la pandemia, en conversaciones que tuvo mi equipo, que tienen dinero, y pueden comprar, esas cosas. Ya seguimos. Bien, es una cosa, como resultado, de la pandemia, es el número, de los alumnos, de la básica, que no pueden, leer, escribir. Son alumnos, de edad, de la básica. Fueron, 60-20, son casi 200 mil más. 200 mil más. Ojo, eso es un golpe enorme, ya que es muy difícil, la recuperación. Fueron 60-20, ahora son casi, 820 mil. Son casi 200 mil. Ok. Son muchísimos. Ojo, lo digo una vez más, la Constitución del Ecuador, dice que la educación, es un derecho para ellos. Y cuando es derecho para ellos, es obligación para el Estado, ¿eh? Pero podemos ver qué pasó. Un tema también, muy interesante, es eso que pasó, especialmente con la población, de los afroecuatorianos. de los afroecuatorianos, y de los montúbios, el porcentaje de ellos, es más bajo, en la salida, en el retorno, de la pandemia. Ok. Ojo, es un tema, muy grande. Ok. Por otro lado, subió, el porcentaje de los mestizos, pero hay, poblaciones, poblaciones que, donde el golpe, fue muy grande. El otro, golpe grande, fue el trabajo. Hablamos, como les dije, hablamos sobre una población, de 5 a 14. Donde, en el Ecuador, y no solo en el Ecuador, pero en el Ecuador, es prohibido trabajar. Ellos no, pueden trabajar. Es prohibido. En el Ecuador, puede trabajar alguien, solo cuando tiene 15, o más, años de edad. Pero aquí, los alumnos, de la básica, podemos ver, que fue un porcentaje, de ellos 6.3, que trabajaban, antes de la pandemia, y este porcentaje, ahorita, es más que 8%. Ok. Entonces, hablando sobre, el retorno, está encontrando, una población, donde, donde, la gente, como usted dice, grande, 8% de ellos, están trabajando. Y también, es muy interesante, no solo ellos, que están trabajando, pero también, que ellos, hacen diferentes, actividades, ayudaron su familia, podemos ver, que estos porcentajes, su bieran. especialmente, ellos que ayudan, en algún negocio, de la familia, y también, labores agrícolas, etc. La pobreza, la reina, la reina, la reina, de las dificultades, que tenemos, en el retorno. El número, es, Si tienes menos, eres pobre. Aquí es casi 85-86 dólares por mes. Imagínate qué significa ser pobre. Vivir con menos de 85 dólares por mes. Esta es la situación de la pobreza. Y aquí el número, lo digo que no ves más, hablamos sobre casi 1.400.000 chicos pobres en el Ecuador. Extrema pobreza. Indigentes. Y aquí el número subió. Hablamos casi 600.000 indigentes. Hablando sobre indigentes, aquí la línea de pobreza, de la indigencia, de la pobreza extrema, es casi 45 dólares por mes, 47. Ménos que 50 dólares por mes. Casi 600.000 niños en Ecuador viven con menos de 50 dólares por mes. Esta es la situación del país y el retorno. Como dijo Andréa, ¿qué tiene que hacer ahorita el Estado? Porque por un lado, yo le dije claramente, ¿qué tiene la Constitución? Y la Constitución dice que es la educación derecho para ellos. Ojo, son alumnos de la básica. Porque tuvimos una conversación con mi amigo Gabriel sobre cuál nivel vas a presentar. Y el nivel más interesante, y por su tamaño, también por su costo, para el Estado ecotoreano. Es la básica y es la parte más interesante. Ojo, la básica en Ecuador es obligatoria. Pero, ¿cómo pueden ver? Por un lado, es obligatoria. Por otro lado, tienes un montón de chicos que están trabajando, aunque no tienen que trabajar. porcentajes de pobreza casi 35% que viven con menos que 85 dólares por mes. Un montón de indigentes es la situación. Ojo, la situación antes de la pandemia fue mejor. Como les dije, la pobreza a nivel nacional, sobre todos los ecuatorianos, todos, no solo los alumnos de la básica, fue casi 24% y después de la pandemia subió con 32% y fue algo que lo esperábamos porque durante la pandemia la pandemia fue un shock también para la economía. Ustedes, todos que nos están escuchando, recuerden que pasó durante especialmente el primer año de la pandemia donde no funcionaba casi nada. Es algo que lo esperábamos pero tenemos que ver el retorno y podemos hacer ahora porque no olvidar que hablamos hablamos especialmente sobre la gestión. Gestión educativa. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Y qué van a hacer ellos que toman decisiones? Ellos que toman las decisiones ¿Qué van a hacer? ¿Qué tienes que hacer? ¿Cuáles son, podemos decir, las partes más importantes o los ejes más importantes para tomar decisiones? ¿Qué? atrás nosotros mi equipo está investigando muchos años diferentes partes podemos decir débiles en el área de la educación y eso que encontramos siempre por ejemplo ¿qué puede pasar en la educación? Puedes tener abandono como le llamamos una red de sesión puedes tener abandono puedes tener violencia puedes tener un montón de cosas todas negativas y feas pero atrás de la mayoría de la mayoría de estas cosas casi siempre hay un factor la pobreza la pobreza genera violencia la pobreza genera muchas veces el consumo excesivo de alcohol o de drogas un montón de cosas y debo decirles que no solo en la educación pública no solo en la pública ya que hay también todos un montón de la gente que nos está escuchando vive en el Códor también conocemos que muchas veces tenemos alumnos de familias pobres que son alumnos de escuelas privadas no son todas las escuelas públicas y aquí la situación es más difícil la situación es más difícil entonces cuáles son las recomendaciones estamos regresando en esta estamos en esta realidad que tienen que ser ellos que son responsables para la gestión educativa primero voy a hablar con la parte eso que fue la última cosa que mencioné que es las instituciones las escuelas privadas cuidado cuidado con los precios cuidado con las matrículas y los costos hay un montón de gente un montón de familias que sus padres no 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 perderon su trabajo quieren seguir la escuela no quieren cambiar la escuela pero no pueden pagar más porque son situaciones muy complicadas las familias es muchísimo cuidado con los pagos no podemos aumentar los costos muchísimo cuidado eso que es un tema que tiene que ver el estado pero también las mismas escuelas que es mejor ayudar ayudar a las familias o perder en comillas al cliente que le vas a perder durante el tiempo de serios durante la pandemia se aumentó mucho el número de los alumnos de las públicas ok un otro tema porque vamos a ver un poco ahorita las escuelas fiscales tuvimos muchísimas quejas muchísimas quejas especialmente después de la pandemia sobre gastos para comprar libros y otras cosas otros otros materiales estas cosas educativas para las clases escuché hasta para comprar libros de 30 40 dólares como alguien de ellos aquí eso se les mostré vamos a la parte pobre que es de gente o es pobre que vive con menos que 87 dólares por mes como va a comprar libros de 40 dólares como yo estoy hablando siempre porque yo soy también docente como docente de universidad de educación de docentes futuros que van trabajar muchísimo cuidado porque no es solo si pueden comprar porque si no tienes dinero no puedes comprar ya pero que pasa con ellos que tienen dinero comprar vas a tener un aula con alumnos que tienen el libro y otros que no tienen y cuáles la diferencia entre los dos los padres de los unos tienen dinero y los otros no tienen y el alumno paga la cuenta eso está bien tener un aula que un porcentaje de los alumnos tienen un libro y los otros no tienen porque no tienen dinero sus padres puedes imaginar puedes imaginar el shock que tú como docente con tus decisiones vas a crear en la familia ojo esas experiencias para los niños son inolvidables no van a olvidarlo nunca en su vida que les pasó nunca muchísimo cuidado especialmente los directores los directores de las escuelas muchísimo cuidado con este tipo de decisiones un otro tema que tenemos que ver son los protocolos especialmente de la violencia doméstica que siempre cuando hay crisis económica tenemos aumento de la violencia y no solo violencia como les dije es un montón de cosas más es consumo de drogas un montón de cosas hay protocolos hay protocolos del Ministerio de Educación el tema es que tienen que ser usados y conocidos por todos especialmente por sus docentes ok eso lo digo siempre a mis colegas un alumno te dice que están pegando alguien una chica un chico que haces ojo aquí se necesita muchísimo cuidado con los protocolos para estos casos durante esos periodos tenemos aumento de violencia siempre alcohol drogas es parte de la vida de un montón de gente la escuela tener que también muchísimo cuidado les digo con esos temas hay otro tema sobre sobre el costo de una escuela y privada pero especialmente la pública y especialmente en provincias donde hay mucha migración por ejemplo hay en la provincia de cañar este fenómeno es enorme hay un montón de niños que viven sin sus padres porque son grandes otros países un montón hay de Estados Unidos lo conocemos o en España etc. No es lo mismo porque posiblemente tienes una familia que es pobre pero al menos tienes sus padres que están tratando por otro lado hay un montón de alumnos como les dije que viven sin sus padres viven con sus abuelos tíos imagínate hasta hasta hablando sobre cuidado tenemos que ver temas que no esperábamos que tenemos como son los festejos de las escuelas los festejos muchas veces la profesora pide dinero para festejar alguien algo la pregunta es muchas veces no mucho dinero Gabriel puedes por ejemplo un dólar dos dólares yo escuché hasta 2 dólares para festejar algo tienen la familia un dos dólares hay un montón de familias que no tienen cuidado cuidado especialmente los rectoras los rectores de las de las escuelas y los docentes esperando porque la crisis en el país después de la pandemia el retorno como dijo Andrea es no es fácil y los porcentajes los porcentajes de los alumnos que están en estas situaciones difíciles como vieron son enormes hablo muchas veces sobre millones de personas y porcentajes que muchas veces son más que 35% de toda la población del país especialmente en el área rural la situación es muy difícil y muy complicada nada más les agradezco un montón por esta oportunidad hablar sobre la situación vigente del país debo decirles no es fácil es una lucha pero tenemos que luchar dar dar la batalla y salir ganadores de situación muchas gracias gracias doctor stefos por este importante aporte a continuación damos paso a la intervención de la doctora verónica pico seco quien es doctora en comunicación por la universidad nacional de la plata argentina tiene estudios postdoctorales en el área de estudios sociales de la tecnología por la universidad nacional de quilmes argentina y educación y tecnologías digitales por la universidad federal da bahía brasil docente investigador en el departamento de ciencias sociales de la universidad de la patagonia austral en argentina profesora permanente del programa de posgraduación en educación de la facultad de educación ufa brasil miembro del comité directivo del instituto de investigación en cultura identidad y comunicación por la universidad nacional de la patagonia austral y líder del grupo de pesquisa educación redes y sociotécnicas y culturas digitales por la universidad federal tabahía cnpq bienvenida doctora fico bueno muchas gracias daniela aprovecho estos primeros minutos para agradecer a abril por la invitación y para saludar nuevamente a los y las colegas que están compartiendo este encuentro la verdad es un enorme placer siempre poder conocer experiencias compartir con el guía en ya hemos compartido en varias ocasiones así que bueno y por supuesto saludar a todos de todos los que están aquí presentes acompañándonos interesados seguramente igual que todos nosotros en esta temática y en construir diálogos en torno de esto y comenzar a pensar en esta cuestión del retorno parece que es una hermosa palabra para que quede aquí en el debate para que pensemos en tantas maneras de enfocar el retorno yo voy a compartir aquí mi pantalla bueno como les como les decía Daniela yo vengo de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral en Argentina para colocar un poco en contexto la Patagonia Argentina amorosamente llamada el fin del mundo es la región más austral del continente y la universidad pública en esta región tiene algunas particularidades por ejemplo ya llevamos décadas básicamente toda la vida de nuestra universidad que son 33 años pensando y reflexionando sobre la cuestión de la presencialidad por otros motivos que tienen que ver con la geografía con las bajísimas temperaturas con los problemas de comunicación tanto terrestre como comunicación digital por ejemplo el hielo que dificulta el transporte terrestre en algunos momentos del año así que no era ajena a nuestra comunidad la inquietud sobre la presencialidad no es ajena a nuestros grupos de investigación pero claramente tuvo algunas características especiales durante el periodo de la pandemia vamos a a conversar un poco sobre lo que hemos aprendido yo tomé el título de la invitación de hoy gestión educativa post pandemia y un giro ahí algunas lecciones y desafíos desde la patagonia argentina entonces vamos a me gustaría aprovechar este encuentro con colegas de ecuador para contar un poco tal vez rápidamente pasando rápidamente por varios temas nuestras experiencias en cuanto a aprendizajes y desafíos lecciones que hemos aprendido y desafíos que encontramos para este periodo entonces básicamente les voy a contar un poco sobre el contexto de la pandemia en argentina en cuanto a educación claramente voy a entrar un poco en cuestiones de algunos aprendizajes sobre todo desde el punto de vista de la investigación lo que hemos trabajado en grupos en los que participo que tuvo que ver con investigaciones que enfocaron la percepción de los docentes de los estudiantes y también algunas líneas teóricas un trabajo más de recopilación teórica que realicé con un colega aquí de Brasil y por otro lado también vamos a apuntar o enfocar algunos de los desafíos que hoy por hoy estamos discutiendo que serán probablemente nuestro más próximo o más cercano futuro en la universidad bien comenzando con algunos datos del contexto yo no sé qué dice aquí ahí muy bien algunos datos del contexto según un informe de CIPEC el informe se titula Respuestas educativas al COVID en Argentina publicó en 2021 durante el ciclo activo 2020 solamente el 1% de los estudiantes tuvieron actividades presenciales en la República Argentina estamos hablando principalmente del ciclo básico en el caso de la provincia de Santa Cruz que es donde está emplazada nuestra universidad no fueron habilitadas actividades presenciales en ninguno de los niveles educativos durante el ciclo lectivo 2020 a partir de el 11 de junio del 2020 comienzan a regir una serie de iniciativas para sostener la continuidad pedagógica dictadas por el Ministerio de Educación de la Nación válidos para todos los niveles educativos que constaba de varios puntos a modo de sugerencias o sea estas iniciativas a modo de sugerencias claramente fueron aparte de las regulaciones que tuvieron que ver con la seguridad epidemiológica y demás estas líneas que juntaron directamente a las cuestiones educativas constaban de algunos puntos que como les decía fueron consideradas sugerencias entre ellos se cubrían la distribución de contenidos pedagógicos la ampliación de infraestructura digital el acompañamiento específico para docentes el acompañamiento para comunidades educativas y esto se refiere principalmente a las necesidades de niños jóvenes y sus familias y también la promover adaptaciones y modificaciones a nivel de organizaciones institucionales y aquí nos estaban refiriendo estas líneas se refieren específicamente a la gestión y a las prácticas institucionales durante este marco durante este periodo siguiendo con el mismo informe y ya llegando a finales del año 2021 desde esta institución también seguimos hablando del Ministerio de Educación de la Nación y mandaron una serie de estrategias de reapertura me gusta más el retorno como se está hablando aquí en este panel me gusta más esa palabra pero las estrategias de reapertura para los niveles educativos abordaban los siguientes puntos voy a solamente mencionar cuáles son los puntos y no entrar en cada uno de ellos porque la idea no es detenernos en el contexto de la pandemia estamos hablando aquí nos vamos a centrar aquí en lo que hemos aprendido desde la universidad en este caso y en los grupos de investigación entonces estos puntos esta estrategia de reapertura básicamente se enfocan en mantener espacios seguros refiriéndose claramente a la situación epidemiológica a justicia educativa o sea subsanar algunas subsanar las brechas que pudieran haber sido tal vez agudizadas durante la pandemia flexibilidad en cuanto a las modalidades educativas creatividad y confianza en este caso se estaba refiriendo apelando a la capacitación docente y a la reconstrucción de vínculos comunitarios vamos a entrar en todos estos temas más adelante aquí uno de los puntos que tienen que ver con nuestros aprendizajes como les contaba al inicio voy a referir aquí voy a aprovechar estos minutos para referir mi aprendizaje en términos de trabajos que hemos realizado durante este periodo durante estos últimos dos años con grupos de investigación en los cuales estoy participando con compañeros y compañeras de la Patagonia Austral y también mi grupo de investigación aquí en Bahía en Brasil por ejemplo una de estas líneas de investigación tuvo que ver con entender la reflexividad docente la percepción de los y las docentes durante el periodo de la pandemia y durante lo que fue la educación online en modalidad emergencial aquí estoy hablando de voy a citar el trabajo de un colega llamado Mario Schwall publicado en 2022 muy recientemente titulado Relatos docentes post pandemia entre las bueno el método de trabajo para esta investigación fueron la aplicación de una serie de entrevistas no estructuradas de tipo historia de vida docentes de universidad específicamente y entre las entre las conclusiones esta investigación encontró que los docentes cuando piensan o cuando reflexionan sobre la experiencia o toda la vivencia del periodo de la pandemia y de su experiencia durante estas mudanzas en su quehacer diario en sus actividades cotidianas piensan directamente o las asocian directamente a problemas percibidos en relación a la comunidad universitaria colocan en primer lugar en la percepción de los docentes se colocan en primer lugar las problemáticas que tuvieron o que afectaron la situación social económica estructural de la comunidad universitaria y en un segundo plazo emergen las cuestiones relacionadas con el acceso a las tecnologías el acceso a capacitación para la actividad docente son resultados interesantes y tenemos en cuenta que probablemente los debates que más se visibilizaron en nuestra comunidad académica durante la pandemia o lo que llamamos la educación online en manera emergencial tuvieron que ver con más que nada con lo relacionado a la infraestructura a la capacitación sin embargo los docentes vivieron de manera o al menos en esta investigación se entiende que experimentaron de manera más fuerte de los factores que afectaron otros aspectos a la comunidad universitaria por ejemplo nos mencionan como principales puntos de preocupación o que marcaron la experiencia para los docentes la observación del agravamiento de brechas entre instituciones públicas privadas entre regiones regiones con acceso a mejores servicios regiones con acceso a servicios un poco de menor calidad en cuanto a conectividad entre estudiantes de diferentes institutos sociales por otro lado nos hablan de mayor visibilidad de la carga emocional o psicológica del contexto sobre las actividades aúlicas sobre las actividades de enseñanza mayores obstáculos en el día a día respecto a bueno como ya lo decíamos ¿no? al acceso a tecnologías a capacitación para la enseñanza online y la calidad de la conectividad en cuanto a la satisfacción respecto de las medidas gubernamentales medidas institucionales de gestión la satisfacción es bastante moderada no hubo no hubo mayores mayores destaques respecto a esto y sobre todo se destaca también aquí una confianza en que las medidas post pandemia serán las responsables de reducir esas brechas que se ampliaron y de incorporar algunos de los aspectos emergentes como problemáticas durante este periodo por ejemplo la capacitación en docencia online por otro lado creo que voy a pasar por alto esta parte otros aprendizajes que tuvimos como grupo de investigación esto es un trabajo con el grupo Edutec de Brasil fue publicado en el año 2021 en coautoría con mi colega con Eduardo Couto tuvo que ver con un mapeamiento realizar un mapeo de los enfoques teóricos un estado del arte sobre los enfoques teóricos con los que los autores y las autoras estaban trabajando las problemáticas emergentes en relación con la enseñanza durante el periodo de la pandemia desde esta confluencia entre comunicación educación y tecnologías también en este caso lo que realizamos fueron publicaciones científicas con autores del nivel de posgrado principalmente en América Latina y encontramos que los autores y las autoras estaban durante ese periodo enfocándose principalmente a que la verdad es que el corte teórico es principalmente de Brasil están principalmente enfocándose en tres líneas principales por un lado pensar estos espacios online para la educación desde el punto de vista de la diversidad de la expresión de las posibilidades nuevas que se habrían para la comunicación como parte del proceso educativo por otro lado encontramos que otra de las líneas teóricas que más se trabajó durante este tiempo tuvo que ver con alertar sobre las definiciones o las influencias del mercado y de las lógicas algorítmicas en la distribución de contenidos en las plataformas online que se utilizaban para la educación y por otro lado también pensar un poco los aspectos más conflictivos tal vez de las plataformas de red social o de los entornos educativos online o de la misma instrumentación de ciertas herramientas para la aplicación de instancias de aprendizaje online de enseñanza de aprendizaje online que tuvo que ver con pensar en los espacios de resistencia pensar las posibilidades de respuesta o de autodefensa en algunos espacios online estas fueron las tres líneas que conseguimos identificar como las que más se siguieron durante este tiempo para describir para dar cuenta y para enmarcar los procesos emergenciales que se estaban dando en torno a estas prácticas siempre enfocadas desde la comunicación educación y las tecnologías digitales finalmente creo que acabe bien con tiempo bien finalmente otro de nuestros aprendizajes tuvo que ver con la investigación que realizamos en el marco del grupo de investigación de DUMATICS en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral se va a poder explorar un poco las percepciones estudiantiles respecto de ese tiempo de este periodo en el que se incorporaron a sus rutinas como estudiantes que ya estaban estudiando en este caso modalidad online se incorporaba a sus rutinas también todo el contexto de la emergencialidad se incorporaban otros elementos a sus rutinas elementos que sabemos que los docentes por esa primera investigación que les mostraba elementos que sabemos que para los docentes fueron los principales que tuvieron que ver con los aspectos psicológicos los aspectos relacionados con el desgaste del tejido comunitario universitario así que implementamos una investigación que se centró principalmente en la aplicación de una encuesta una serie de encuestas en realidad con dos temáticas principales la percepción de esos espacios educativos online y por otro lado la percepción de las interacciones o de las relaciones interpersonales en estos espacios educativos aproximadamente fueron encuestados 90 estudiantes que fueron los 90 ingresantes a tres carreras universitarias de la unidad académica San Julián que son las tres carreras que se dictan 100% online aquí también no me voy a detener demasiado pero lo que descubrimos que no es muy diferente de una de una investigación bastante similar que habíamos realizado anteriormente pero que carecía de algunos de los elementos de contexto principalmente lo que descubrimos es que la entonces las entornos educativos online o institucionales no eran exactamente los preferidos por los estudiantes para desenvolver ciertas actividades no sintieron una apropiación o una construcción de comunidad o una apropiación de ese espacio institucional durante este periodo ni siquiera de esos espacios online sino que preferían de manera masiva volcar sus actividades y sus interrelaciones a las plataformas de red social por diversos motivos pero en especial aquí lo que rescatamos es no hay una apropiación espacial de los recursos de la universidad por ejemplo de estas plataformas por otro lado estoy hablando de Moodle y de las plataformas educativas digamos institucionales de esos espacios formales e institucionales online por otro lado en cuanto a la percepción sobre sus posibilidades de hacer parte de dialogar de manifestarse descubrimos también que los estudiantes entienden que tienen una mayor o levemente mayor libertad para expresarse sin tener miedo a ser silenciados ni censurados en los espacios institucionales más que por ahí en plataformas de red social o en otro tipo de espacios online por otro lado también que en cuanto a situaciones de violencia o algún tipo de exclusión a la palabra o imposibilidades de situaciones de silenciamiento podemos decir en redes sociales o en espacios virtuales universitarios los estudiantes en general percibían se percibían más seguros a sí mismos y a los demás en los espacios institucionales es que entendemos que juega mucho el concepto que se tiene sobre estos espacios y sobre los límites de estos espacios porque claramente como lo habíamos trabajado anteriormente sabemos que no son exactamente los espacios más apropiados o sea de los cuales los estudiantes más se apropian son todos todos aprendizajes que nos llevamos para pensar justamente en el retorno los desafíos las acciones y propuestas que estamos pensando a futuro y aquí me voy a detener solo en tres que no tienen que ver con cuestiones epidemiológicas con limitaciones de acceso a espacios no voy a entrar en eso sino simplemente en tres perspectivas que de alguna manera se alinean con los aprendizajes de los cuales les hablaba anteriormente por un lado se está en este momento lanzando una línea de financiamiento para proyectos de extensión para abordar desde la perspectiva post pandemia el trabajo con las comunidades universitarias y la comunidad local esto está apuntando directamente a fortalecer tanto el tejido comunitario universitario que de alguna manera se piensa que puede haber sido afectado por el tiempo o se piensa de alguna manera afectado por este periodo emergencial y también se está pensando en fortalecer los lazos de la universidad con su entorno después de este periodo el retorno desde ese punto de vista es de volver a las redes comunitarias no porque ellas se hayan perdido sino por ahí recuperar algunos aspectos e integrarlos a lo que se haya construido en este tiempo también está en discusión la cuestión de que los docentes puedan mantener actividades online en un porcentaje de su cargo horario de manera permanente para este punto apuntar al aprovechamiento de experiencias y habilidades adquiridas durante este periodo no es recuperar solamente sino también aprovechar lo que ya hemos aprendido quedarnos con lo bueno quedarnos con lo que podemos capitalizar y llevarnos como comunidad educativa y también en este momento se está discutiendo una serie de proyectos para incluir contenidos obligatorios de enseñanza online en todas las carreras de licenciatura y de profesorado que es la formación de docentes en Argentina se llama profesorado imagino que en Ecuador también cual todavía está en análisis y tiene que ver también con esta continuidad con poder llevarnos todo este conocimiento construido desde la comunidad académica a nivel mundial poder incorporarlo ya de manera formal a nuestras a nuestras unidades de estudios nuestras mallas de estudio entonces bien con estas inquietudes con estas líneas que estamos pensando a futuro en esta cuestión en el retorno me voy a voy a cerrar por aquí dejando esas inquietudes abiertas bueno dejo por aquí una imagen emblemática de la querida ciudad de Puerto San Julián y bueno muchas gracias a todos y a todas de mi contacto también para continuar conversando agradecemos a la doctora Fico Seco por su intervención en este momento vamos a abrir un espacio para comentarios y preguntas por parte de los asistentes hacia los panelistas de este evento académico pueden dejar sus dudas en el chat para esto dejamos con la palabra al doctor Gabriel Ceballos docente de la Escuela de Gobierno y Administración Pública del IAE y coordinador de la maestría en gestión educativa doctor Ceballos por favor muchísimas gracias querida Daniel en realidad lo primero que quiero expresar el inmenso gusto que siento del espacio que se ha construido ahora mismo que es efectivamente algo de lo que se aprende de todos a todos de mi parte me siento casi casi un participante más por la cantidad de elementos que han presentado nuestros queridos panelistas en ese sentido mientras recibimos algunas otras preguntas yo quiero hacer de alguna manera un mapeo general a través de dos inquietudes que son el núcleo de nuestro evento primero una pregunta dedicada directamente a la cuestión de lo que son las lecciones aprendidas y otra dedicada a aquellos riesgos que tenemos ahora que de manera directa lo topó estatios y a nivel general lo tomaron y es algo que también se recuperaba en las investigaciones que nos contaba Verónica así que voy a sugerir si es que ustedes están de acuerdo de esta pregunta responderla a todos empezaríamos desde el INED a estatios y a Verónica y la segunda pregunta de regreso la inquietud es la siguiente potenciación de la deserción estudiantil probablemente una precarización del trabajo docente y problemas de salud mental de estudiantes y profesores el establecimiento o la la migración de instituciones privadas instituciones públicas la cuestión económica que es transversal tanto a familias como actores de toda la comunidad educativa en todos esos problemas que están vinculados con el retorno tienen que tener algún tipo de respuesta desde la gestión pido a los queridos panelistas una estrategia o dos estrategias que consideren que son fundamentales para el gestor que ahora mismo ha venido enfrentando y tendrá que seguir enfrentando al liderar su institución querida Linda gracias sí creo que al inicio de la exposición de mi conferencia hablé sobre este hecho social total la pandemia por varios expertos ha sido catalogada como este fenómeno holístico que estuvo presente en todos los niveles y en todos los sectores de la vida entonces que tocó todos estos hilos más finos de la sociedad es así que la salud mental por ejemplo es uno de los grandes impactos y de los grandes de las grandes situaciones que actualmente se presentan creo que es un reto para quienes ejercen la gestión educativa en los diversos niveles enfocarse en este sentido tomar en consideración tomar muy en cuenta la salud mental de sus estudiantes en las diversas modalidades porque no solamente podemos pensarlo al estudiante y saber cómo está cuál es su comportamiento cuando asisten de manera física a nuestros establecimientos sino que va más allá también al otro lado de la pantalla que es lo que pasa cuáles son las realidades existe la ley orgánica de educación superior y toda la reglamentación de Ecuador también promueve la creación de los departamentos de bienestar universitario por ejemplo en las instituciones con la finalidad de que exista este enfoque holístico esta revisión en todos los aspectos del ser humano de los estudiantes de los docentes y también de la comunidad de los trabajadores que son parte de nuestra de la academia creo que este es un desafío que hay que mirarlo y hay que tenerlo muy presente otro desafío que creo que es importante tomar en cuenta es que bueno ahora la virtualidad ha llegado y se va a quedar la educación bajo la modalidad híbrida ya comienza a ser parte de esta nueva normalidad se hablaba de esta palabra retorno hay personas hay instituciones hay estudiantes que han retornado pero no han dejado de lado estos entornos virtuales del aprendizaje que de manera sincrónica perdón de manera asincrónica también dan el soporte para el proceso de enseñanza aprendizaje con actividades y con recursos que son importantes y que también tributan a los resultados de aprendizaje y a los perfiles de formación profesional entonces creo que hay que mirarlo también es un desafío que tiene la gestión respecto a estos a esta gestión mediada por aprendizajes con las tecnologías de la información y la comunicación no solamente bueno se pensaba como algo adicional algo complementario pero ahora la infraestructura tecnológica tiene que verse como un puntal un pilar fundamental y ahí el tema de la formación por ejemplo tecnopedagógica de los docentes que les permita tener esta interactividad y estas metodologías activas estas aulas invertidas estas nuevas metodologías de la educación virtual también son importantes que las tomen en consideración creo que son cambios que requieren de un profundo de una profunda mirada a partir de todos estos escenarios esto como pensando en dar respuesta pero creo que hay varios desafíos que nos deja la pandemia la pospandemia y también todas estas nuevas realidades que tenemos gracias querida Lenith querido obstatios pues la misma cuestión estás sentado tú en alguna escuela de la ruralidad y estás en medio del retorno cuáles eran las primeras cosas que tú harías mira Gabriel me gustó que mencionaste el tema de la de la salud de los alumnos especialmente la salud mental realmente qué pasó aquí en el locador te puedo decirles que durante el año 2014 hice una investigación en el Ministerio Coordinador de Conocimiento del Humano no existen más en el ministerio Ecuador en el TCH hice predicciones para el tema educativo que con uso de redes neuronales artificiales porque me pide y me te quiero pasar al futuro entonces tenía que usar todas las variables posibles que existen en Ecuador porque para hacer predicciones tienes que ver la educación como todo el mundo conoce es una cosa enorme enorme entonces yo utilicé todas las variables del país que existen en Ecuador y no solo en Ecuador para hacer predicciones las variables que afectan la educación y eso que encontré entre un montón de otras cosas es que la variable que más afecta la educación en Ecuador es el área urbana y rural entonces siempre cuando me hacen ese tipo de preguntas y estoy escuchando como tú dijiste Gabriel el área rural dije que no mi amigo conoce el tema y fue al corazón ¿qué pasó ahorita realmente en el área urbana? vamos a hablar urbano lo he puesto especialmente ciudades grandes con departamentos así ¿qué pasaba antes de la pandemia? los niños en escuela y después de la escuela a la casa y después de las tareas que no perdieron mucho tiempo con las tareas y digo perdieron porque no les gusta hacer tareas para ellos perder el tiempo jugaban ¿cómo jugaban? con sus celulares la mayoría de ellos tienen celulares tienen smartphone no utiliza ellos que tienen ok no utilicen tanto también no juegan entre ellos así están pasando en sus casas ¿qué pasó en la pandemia? más tiempo para jugar con su celular eso no sé finalmente qué problema ellos que están aquí y tienen hijos de esta edad saben realmente qué pasa ellos que los están escuchando qué pasa ahorita en el área rural antes de la pandemia los niños la mayoría vivieron una vida mental más saludable jugaban la mayoría de ellos en la calle aquí es un tema donde la pobreza está ayudando a los niños no están jugando con sus celulares solitos como en la cárcel una cárcel que hicimos solitos en el área urbana especialmente en los edificios grandes jugaban con sus amiguitos yo tuve la suerte estar en la costa del Ecuador viajando a través de partes muy pobres del país debo decirles a ellos que no conocen Ecuador que hay áreas de la costa que son muy pobres muy pobres con casas de madera una cosa increíble entonces cuando el presidente Lenin Moreno ya eso le anuso entonces ya tenía que viajar fuíte las personas que los primeros días de pandemia tenían que viajar porque tenían que volver a cuenta donde vivió y qué pasó con todas las medidas debo decirles que los niños jugaban con sus amiguitos en estas calles de tierra en la costa pobres a mí debo decirles que eso pensé en el tratamiento de los que dijo Gabriel qué problemas de salud y qué problemas de salud mental puede generar la pandemia para esos niños que jugaban también muchos condomínios grandes afuera de los condomínios fueron todas las medidas nadie caminaba pero los niños jugaban para esos niños no hay muchas consecuencias la pobreza ayudó pero para los niños en los departamentos jugando todo el día con su celular aquí claro que hay un tema muy grande pero debo decirles amigos y colegas que el problema más grande no fue tanto porque ya los niños regresaron a las escuelas y yo estoy hablando con docentes pero especialmente con los docentes que más desafíos tienen a mí no me gusta la palabra problema porque en la educación siempre hay desafíos que tenemos que luchar cuál es el tema más grande que encontraron los docentes regresando un montón de alumnos no aprendieron eso que tenían que aprender durante la pandemia un montón porcentajes enormes regresaron los alumnos ya hay Andrea el retorno pero los docentes me dicen que hay un montón que no aprendieron eso que tenían que aprender en la básica y ahora ahora que ya como sabemos ya tenemos ahorita este periodo de los resultados del primer año presencial después de la básica me cuentan que hay un montón de chicos que van a repetir la clase y son las víctimas de la pandemia claro claro que estamos frente de una nueva situación no podemos decir que sabemos porque como les dice cada cosa eso es algo que ahora claro que nosotros que estamos investigando es algo que lo esperamos pero parece que el número de los alumnos que van a perder este año electivo va a ser el más grande de los últimos años y posiblemente a las últimas décadas en el Ecuador están pagando la cuenta de la pandemia porque no aprendieron y no solo los pobres porque podemos podemos decir que mira como les dije el pobre no tiene celular no tiene laptop no puede estirar clases pero también los demás con laptops y con internet con wifi y hablando sobre este tema un tema que se genera es el futuro porque ¿qué dicen? dicen ah mira hay un 40% muchas veces me lo contaron este número no sé de dónde sale de niños que tienen que tienen el celular tienen celular tienen pero ¿qué celular tienen? ¿por qué nosotros hacemos la investigación Andrea? tienen el celular de su padre o de su madre no tienen el app el padre y la madre están utilizando ese celular ese smartphone y dan a los niños su smartphone solo para las clases pero hay un montón de casos de niños que no tienen wifi en la casa ¿y dónde van? hay algunas plazas en los pueblos que hay wifi gratis o algún otro lado salen de la casa con un smartphone que no es de ellos debemos devolverlo después de la de las clases solo para ser presentes no pueden imprimir no pueden hacer nada imagínate cuál es la situación vigente ¿y qué hacemos? ¿qué hacemos? mi sugerencia el año debo decirles que creo que fue el año 2016 o 2017 no recuerdo muy bien cuando el Ministerio de Educación hizo los protocolos porque tuvimos una conversión sobre la violencia hizo protocolos para la mayoría de estas cosas que posiblemente pueden pasar y pasaban pero ahora es un nuevo mundo ¿qué necesitamos? necesitamos equipos en los Ministerios de Educación no solo en Ecuador que van a hacer nuevos protocolos por ejemplo ¿qué significa protocolo? tienes un caso ¿qué haces? ¿qué haces? tienes por ejemplo un alumno que te hace una denuncia que dice me pega mi madre mi padre no sé qué ¿qué haces? pero ahora entran nuevos nuevas cosas ¿qué haces cuando un alumno no aprende algo por razones técnicas de la pandemia ¿qué haces el docente? es nuevo mundo mi sugerencia para los gobiernos especialmente en Latinoamérica porque Europa es otro mundo ¿qué haces? la pandemia no olvidar que hablas con colegas que vivan en España en España las escuelas funcionaron solo creo me detenían dos o tres semanas con clases virtuales entonces aquí tenemos otras condiciones y mi sugerencia es que los ministerios de educación tienen que crear equipos donde su objetivo va a ser la creación de nuevos protocolos para las nuevas situaciones que generó la pandemia porque como les dije la pandemia fue una sorpresa y es normal pero la próxima vez que va a pasar no vamos a tener excusas y no va a ser sorpresa tenemos que prepararnos gracias muy amable querido Leo Statios sumamente interesante cada vez salen más elementos para no quitar mucho tiempo a los panelistas querida Verónica ¿cómo podemos superar o qué debería de ser un gestor para captar al menos algunos de esos desafíos? bien para no repetir algunos elementos ya colocados aquí por los colegas muy bien colocados de hecho voy a apuntar directamente a lo que desde mi punto de vista y basándome en las investigaciones recientes de los grupos de investigación en los que participo podría ser una solución o una estrategia importante o una estrategia importante relevante para la universidad también es que me voy a referir específicamente a las universidades y tiene que ver con colocar el acento en fortalecimiento en la redimensión y cuando digo redimensión estoy hablando directamente de inversión en los programas de acceso y permanencia estudiantil sabemos que estas áreas tuvieron que adaptarse rápidamente durante el periodo de la pandemia y asumir un papel que tal vez una relevancia o una visibilidad que antes no tenían un papel en el apoyo a los estudiantes principalmente en cuanto a la distribución de becas equipamientos conectividad generar espacios de apoyo integral acompañamiento a familias de estudiantes y también facilitar acceso a inclusive atención médica atención de salud mental seguimiento caso a caso por cómo comenzó a darse el desgranamiento la deserción en los cursos y que hoy sabemos que realmente fue de un impacto enorme para la comunidad universitaria esta problemática entiendo que invertir en el diagnóstico de esta situación y en estrategias de retención y de reinserción claramente estoy pensando aquí en becas en programas de nivelación por ejemplo y en el seguimiento de estos casos es probablemente una de las de las posibles vías no sé si de solución pero si es fortalecimiento después después de las de las consecuencias ¿no? entiendo que hay una una oportunidad también allí que puede llevar a fortalecer también las relaciones de las universidades sobre todo de las universidades públicas con las comunidades con acciones concretas con intervención y siempre pensando que una universidad bien sintonizada con su entorno y en escucha permanente de su entorno es potencialmente más empática y está más abierta a dar respuestas socialmente relevantes ¿no? a los problemas de su entorno a los problemas del presente que si nos ponemos a pensar también tiene que ver con la definición del trabajo intelectual ¿no? que las respuestas sean socialmente relevantes va a tener mucho que ver con esa sintonía con el entorno y si querés redondar demasiado creo que por ahí se deberían invertir esfuerzos y también presupuesto Muchísimas gracias a tu dios Verónica qué pena tener que limitarles pero para la segunda pregunta rogándoles ser lo más concretos posibles que tenemos una información importante para nuestros queridos participantes pero no todo es malo ¿no? se supone que hay una se han elevado la adquisición de competencias digitales entre estudiantes y profesores experiencias de círculos de calidad el intercambio de experiencias positivas entre docentes se ha elevado en el momento de aparecer la pandemia la existencia de al menos procedimientos rudimentarios de una mejor gestión de la información y al intercambiar buenas prácticas gestión del conocimiento son ciertas experiencias que han venido apareciendo en el proyecto de vinculación que desde el IAE estábamos trabajando llamado derechos no paran eso se puede aprovechar desde una correcta gestión la pregunta es ¿hasta qué punto alguna de las cuestiones que hemos atravesado que he citado solo algunas de ellas puede el gestor aprovechar y son útiles para escenarios pospandemia yendo ahora de atrás hacia adelante querida doctora Verónica bien esa es una muy buena pregunta de hecho ocupa hoy buena parte de nuestros debates como comunidad docente como comunidad científica en la universidad y también de nuestros debates con la gestión y cuando digo debates digo debates productivos porque la gestión se hace entre todos en comunidad en buena parte tiene que ver justamente con esto de esta experiencia mucho hemos aprendido también y eso no puede quedar en algunos proyectos que hemos llevado a cabo desde la investigación o en algunas medidas de emergencia sino que por ejemplo desde el punto de vista de algunas habilidades o de algún conocimiento que se ha conseguido acumular en términos de conocimiento de experiencia para los y las docentes es interesante no hacer borrón y cuenta nueva ahora y dejar eso atrás sino que también empezar a convocar a los y las docentes a poder tener un espacio de escucha institucional o espacios para continuar adelante con sus tareas específicamente estoy hablando de la posibilidad de incluir por ejemplo a los y las docentes que en la universidad están trabajando de manera presencial o están volviendo a trabajar de manera presencial incluirlos en los espacios según el acceso a tutorías online también para mantener alguna de sus prácticas online en caso de que así lo deseen o también reabrir el debate de la actualización de nuestros planes de estudio para comenzar a incluir esta serie de habilidades y de conocimientos siguiendo lineamientos tanto nacionales como internacionales en las tendencias educativas y también capitalizando lo que como comunidad hemos aprendido y hemos producido en términos de conocimiento así que voy a cerrar aquí mi respuesta y entiendo que esos serán los dos puntos principales Muchísimas gracias querida doctora Verónica Doctor Estatios sus reflexiones por favor cuando vino la pandemia como un tsunami a toda la humanidad ¿cuál fue la primera consecuencia? todos ni un minuto la educación y eso lo digo siempre y debbo felicitar como docente de la Universidad Nacional la educación solo del proceso que no es tanto para nosotros que somos docentes yo diré que eso tiene que ser una enseñanza para los demás que pararon sus actividades porque nosotros yo recuerdo nosotros la educación no para nada los otros tienen que aprender de nosotros muchas gracias muchísimas gracias queridos querida doctora Linet ¿qué podemos aprovechar de lo aprendido para el futuro? gracias como bien se manifestó creo que la pandemia más que cosas negativas que obviamente se tocó en el tema social en la parte de salud tiene que ver también con estos cambios los cambios de paradigmas que permitió que esta vertiginosa situación mueva las estructuras y que permita que todos comencemos a pensar a repensar a aprender y también a desaprender y reaprender algunas situaciones entonces viéndole desde este enfoque creo que entre tantas cosas positivas buenas que la pandemia dejó para la educación tiene que ver con el tema de la movilidad la movilidad estudiantil la movilidad también de los docentes la movilidad de los profesionales esta mirada a los currículos que muchas veces han sido construidos de manera aislada y que ahora comienzan a mirarse mucho más como un sistema educativo y no solamente como parte de los modelos educativos institucionales otro tema también importante tiene que ver con la internacionalización sobre todo la educación superior ha sido parte importante de este nuevo enfoque de este nuevo paradigma que tiene la educación que el Ecuador siempre ha estado buscando esta internacionalización pero quizá con la pandemia pudo concretar varios objetivos varias metas que se podían haber trazado entonces por ejemplo ahora estas redes del conocimiento las redes de investigación las redes tecnológicas permiten que la oferta del Ecuador en la educación superior tenga que ver con las dobles titulaciones o las titulaciones conjuntas entre universidades nacionales con universidades a nivel internacional otro tema también que es importante es la actualización de conocimientos y habilidades de los docentes sobre todo porque han permitido por ejemplo que se pueda aprender o que se pueda también refrescar algunos conocimientos respecto a este e-learning al e-learning que muchas veces solamente eran aprendidos en algún curso pero no estaban siendo aplicados en su totalidad entonces todo esto tributa a las nuevas tendencias de la educación como por ejemplo a la investigación acción que he observado que se ha trabajado a partir de eso en esta exposición y también a una tendencia actual que esté enfocada en la tecnología educativa en el uso de las nuevas tecnologías en la educación nuevos paradigmas nuevas metodologías nuevos escenarios que permiten que rompamos estos límites de tiempo y de espacio y podamos como ahora por ejemplo estar en diversos lugares y reunidos en un solo espacio para poder debatir estos grandes temas maravilloso querida Lineth queridos panelistas estimada decana doctor Andrea a continuación vamos a este evento y varios eventos académicos que se preparan en el día ocurre en el marco de la maestría en gestión educativa de la escuela de gobierno y administración pública en esa línea quiero invitar a todos los participantes ahora que ya estamos cerrando este evento observar junto con nosotros el video de toda la oferta que la escuela de gobierno y administración pública ha preparado para su conocimiento adelante por favor la maestría en gestión educativa es una oportunidad para formarse como profesional competente y comprometido que demuestra ética pensamiento crítico liderazgo humanista y capacidades plenas para la gestión administrativa pedagógica y tecnológica de cualquier tipo de institución educativa el diseño del programa permite que sus estudios se completen dentro de un año existiendo además distintas formas de titulación que se adaptan a las preferencias de los estudiantes la especialización en gestión pública es un programa de formación de cuarto nivel y de modalidad virtual su diseño curricular permite a sus estudiantes egresar en un periodo de seis meses la especialización busca generar capacidades teóricas metodológicas prácticas y analíticas en temas relacionados con el servicio público en nuestra maestría en auditoría gubernamental y control aprenderás a analizar los fundamentos del derecho constitucional el derecho administrativo civil penal aplicables al control de la gestión en entidades públicas y en empresas que dispongan de recursos públicos y lograr que estas actividades se cumplan en un marco de objetividad y respeto con los bienes públicos te invito a formar parte de la alta dirección pública para dirigir con conocimientos y competencia el talento humano las finanzas públicas el marketing los principales fundamentos que demanda liderar empresas públicas nacionales y seccionales que brinden servicios de la máxima calidad para el desarrollo integral de toda la ciudad invitamos a servidores públicos autoridades y gestores territoriales para formar parte de este programa de un año de duración modalidad virtual que va a favorecer las capacidades de administración pública de gestión territorial en todos los niveles de gobierno subnacional del país invitamos a que nos visiten en nuestra página web en nuestras redes sociales y en los contactos que están en nuestros documentos de divulgación toda la información sobre los requisitos el proceso de postulación las becas y el financiamiento la puedes encontrar en la página web y en las redes sociales del IAEN esta es la última convocatoria en que implementaremos modalidad virtual para beneficio de los postulantes de todo el país el IAEN ofrece mecanismos para ayudas económicas facilidades de pago descuentos y becas te esperamos no postergues tus planes de ser más para servir mejor muchísimas gracias por la atención pues nada agradecer a los guapos y esbeltos modelos de nuestro video institucional de la escuela recordarles que en el chat acabamos de acabo de enviar para todos ustedes el enlace directo para la inscripción en nuestra maestría en gestión educativa si tuvieran también o quisieran difundir recuerden que en el www.iam.edu.es está presente la oferta de toda nuestra universidad gracias a que ustedes se registraron dentro de este evento académico tenemos sus correos electrónicos y por allí les enviaremos mucha más información fundamental sobre la maestría y al mismo tiempo les invitaremos a una charla informativa dedicada directamente a la maestría en gestión educativa la facilidad de pago las becas y sobre todo recordarles que en esta convocatoria nuestros programas ocurren de manera virtual bienvenidos desde cualquier parte de la geografía nacional agradecemos al doctor Ceballos por su explicación del mismo modo nuestro mayor agradecimiento a los panelistas y a los asistentes que participaron en el evento gestión educativa post pandemia algunas lecciones y desafíos esperamos que este espacio sea un aporte para la educación del país les invitamos a visitar nuestras cuentas oficiales en instagram y en twitter y facebook como ya en universidad les recordamos también que nuestra oferta académica octubre de 2022 está abierta les invitamos a visitar nuestra página web como www.ian.edu.es y conocer más detalles de nuestro programa muchas gracias y buenas tardes nos vemos en el próximo video